La apuesta del gobierno que preside Fernando López Mira por el sector turístico es indiscutible. Extranjeros que el pasado año hasta superar los 250 y especialmente de nuestra costa calidad y gracias a su proyección internacional la campaña de UNESCO que invita a los turistas a visitar la región de Murcia. Un nuevo triunfo para Carlos Alcaraz, que terminó en traciendo un mensaje misterioso. ¿Qué nos quiere decir Carlos? ¿Cuál es la conexión de los mensajes de Alcáraz? Nueva mensaje misteriosa del tenista. Ya, chiqueta, Carlos va a orar en tu. ¿Qué es lo que haces? So, we are back. Well, what do you think Alcaraz wants to tell us? El partido ha terminado y es el momento de despejar las dudas sobre estos mensajes de Alcaraz. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significan tus mensajes? Ya lo entenderás. Región de Murcia. Ven y lo entenderás.